Música Pranam Acharya Ji, I am Teshwarshi. My name is Shailesh. My question is related to education sector. My previous two startups were in education. I observed the education system of 3-15 years old. I have observed the Prachalit Boards, ICAC, CBAC and International Boards. My observation was that it was in capitalism and consumerism. So, there is no problem with education. And on the other side, there are a few ashrams like Advait Ashram and Arshagulukulam. There are a lot of education. But there are two problems. There is a lot of funding for many people. And now, the education of capitalism and consumerism is not given much. So, I am going to listen to you when I started the last half of the year. I have closed my education company as well. Because I thought that it was a bad idea. And I am actually trying to understand what does real education mean. So, I want to know that as an entrepreneur, as a bureaucrat, policy maker, as a government, how should one think about opening a school or starting out a new board, which is different and which encapsulates both the values of technology and upcoming consumerism, capitalism, but has core of Vedantic values and Adhyatma within it. Do you understand the Hindi? Yes, a Hindi is not allowed. There are two of them. That is not the same thing in the Hindi world? Do you understand the Hindi world? Yes, A students, deaf student ways are not allowed. If one of them is under the same law, there is no matter in the same law. two of them are considered. capital y lo que vamos a poner en ellos un totalmente balance, equilibría, no, öyle bạn no, 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 eso es algo no, no, no nosotros somos dos, ¿qué? nosotros somos somos, ¿no? nosotros somos y ese otro es el primero que hay el primero que hay un primero que hay dos que hay dos que hay que hay hemos tenido nos paso que hay que hay que hay que hay que haya que hay que hay que hay Understanding, Freedom or Liberation. Sometimes we can say the truth, sometimes we can say the dissolution. But our soul wants to be a high-level, where it all understands and there is great joy. Everything has been understood, everything has been filled with love and has been filled with great joy. We want to go there. But we do not have a life. How do we have a life? The knowledge is done. So now the need for education. The child is here. que la gente que se presenta en la vida, el suficientemente de la vida, el último, el desistido, debe llevarse a la vida. Por eso tenemos que tener educación. Por eso, no se puede tener ninguna persona. No se puede tener training. No se puede tener educación. porque no tienes que llegar a las personas ayer, no están haciendo una persona, no te obliga a recibir la voluntad de la voluntad de la voluntad. La persona es solo quien necesita de la vida, y si no te ofrez la vida, entonces una persona al humano, etc. y 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 La realidad es el mismo. El primer es el mismo. Porque no se sabe cómo se ve un mundo. Si se se ve un cuerpo, pues si se ve lo que se veas el mismo, la verdadera de la situación de su arrupa, la verdadera, la verdadera, son dos tipos de alianos, que se ponen a la espada. Y los dos ilianos de que se ponen a la espada, es un intercambiado pero nosotros mismos entonces lo que necesitamos necesitamos que necesitamos de la vida y la vida y la vida y y no 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 porque porque cuando la vida y hablando de la vida y hablando de la vida entonces ustedes no entenderüe y cuando la vida y hablando de la vida y hacerle la vida y decirles que para la vida yo voy a pari ahora voy a pari yo voy a pari yo voy a pari yo voy a pari yo soy madre, soy un amigo, soy un malo, soy un malo, soy un malo, esto son muy bien, ¿no? Entonces, cuando la verdadera la verdadera, cuando la verdadera la verdadera la verdadera, y si la verdadera la verdadera la verdadera la verdadera, entonces, se olvidarás de un malo. Entonces, nosotros necesitamos la educación, La experiencia es como los que hayan que analizar la investigación desde la universidad, ¿ standards eso para saber quién quieren saber quién quieren saber saberlo? Yo hablaba de que cualquiera sabemos y cuál quieren saberlo, ¿pero excelente? ¿Quién quiere saber? Es una cuestión del determination como que estamos muriendo. ¿Quién quiere saberlo? ¿Quién quiere saberlo? ¿Qué es lo que quieres decir? ¿A qué quieres escuchar? ¿Qué quieres hacer? Entonces si la parte de una ley electrostatic de un libro de un libro de electrostatic, anye dos de las carreras se hablará de cómo esto es lo que nos queda en la Resinción del Nuclear Science. Según que estos estudiantes no pueden hacer nada. es que no se demanda que esto no se ha hecho. Y la palabra que no nos ha dicho, que, si sabéis, que hay un cuidado, o que hay un cuidado, puede ser un cuidado de ser, no hay de ser. No, no es así. Pero no hay de ser. No hay de ser un cuidado, no se olvide que no hay de ser. Es un cuidado de ser. Si no hay ninguna esperanza de que no haya nada de que no haya pensado por el núcleo, no tendremos nunca. No hay muchas cosas como el núcleo, no hay nada, no hay nada. Si usted no está haciendo algo, no tiene que servirle. Esto no tiene que servirle a suerte si. Es un tipo de seguridad, que no tiene ningún tipo de ser, no tiene que estar en ningún sentido. Esto es algo más importante en el chapter de Science. Si no escribes, entonces se volverá Hiroshima. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que hicimos en este caso? ¿De qué? ¿De qué? ¿Por qué? ¿por qué no se engana? ¿Cómo se engana por el mundo? ¿Por qué no se Staniendo con los gupas y en los ingleses? ¿Por qué no se engana por el mundo? 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 Pero después de haberlado, se engane de ser un falso. Porque muchas veces que nosotros estamos en el capítulo todos los objetivos, no es un objetivo. ¿Apulity estudiando? ¿Apulity estudiando? ¿Apulity estudiando el preamble? ¿Apulity estudiando como estudiando que como estos son piedras, no me explico, ¿por qué me explico? ¿Por qué necesito ser un repúblico? ¿Apulity has dicho que el secular, socialista, democrático, republico? ¿Secularism significa que? ¿Puedo entender? ¿Puedo decir? ¿Qué? ¿Socialism? ¿Puedo decir? ¿Qué? ¿Puedo decir? ¿Puedo decir? ¿Puedo decir que está calado? ¿No se buildings en esto? ¿Puedo decirle al todo sobre Putin? Dejen así, dejen así. ¿Vos los empresas en este sentido? ¿ConciRahgan? ¿Qué es eso? ¿Como estaba en este sistema? ¿Apulicum? ¿PUBo挑r convicico? que yo soy un atripto y cómo se sienta en la vida como se sienta en la vida me explica me explica explica y si se sienta en la vida se sienta pregunta ¿por qué me preguntan? ¿Se acabe usted? ¿Por qué me preguntamos desde荷 Y cuando hablamos de la palabra, cuando estudiantes de la tradición, entonces es muy importante que hay muchas cosas que sepan. Si no lo sabes que en la tradición de la tradición, entonces ¿cómo se van a ver? Entonces, con la tradición, la tradición, la tradición. Los que tienen que darles la tradición, las cosas, las cosas menos, porque las cosas falen a little. En la palabra, la palabra y el. Estoy hablando de ti, siempre tengo que tomar así como la cámara, o lo que también. Entonces, si no sabemos nada, podemos hacer una situación de los cultos. Porque no podemos tomar la una palabra y no se entender. no llega, ahora me he tomado el bula del litio. En todo tipo de litio, todos los litios, todos los litios. Entonces, en la educación de la vida, hay que que también él se consigue con el litio. Pero cuando nos ha dado una verdadera entonces, hay tanta intensidad, que ¡a lo que nuestro objetivo de declarar. ¿edró que el objetivo seer, su negocio no quiere que pueda hablar de lo que naman. Y a cambiar. Y por cada acceder de primer, no importa no se puede interpretar si lo ha dicho. Esto puede volver a preguntar, me preguntar, Entonces, estudiando esto, ¿cómo será mi alma? No, no te doy la estudiar. No, no te doy la estudiar. El profesor no te puede decir que esta experiencia, ¿qué es la relación con mi vida? No es la estudiar. ¿Estás entendiendo? Yo entiendo economía para investigar. Y yo ¿Qué explicó que el empresario crea? Como, cuando la demanda se aumenta, entonces Knight升, también tambiénémon forma, no se aumenta, pues más disitivo. Pero si... ¿cómo lo estudar si esta? ¿Quién hablando coyuntario? ¿Demando qué Kitchen te sea elevado? que hablo. Para de la preem, es todo el economics es el ego economics es. Aquí están diciendo que todos a gente el objetivo de la economía correcta. ¿De問as con los economías? Entonces, él dice que la bien so that you can have más leisure time. ¿De dónde está llegando? ¿De la bien? ¿De la bien? ellos dicen que la economía de la educación más de la producción y más de la consumación. Nos queremos hacer que hacemos. Después vamos a leer la economía. Primero nos dice que tu tienes la objetiva que se sete, que es lo correcto. Esto es la economía. Esto es no la liberation. No es la economía. Tu tienes economía nos explicando. Siendo más dinero, luego de la tecnología, luego de la producción y luego de la producción. Consume, consume, produce, consume, consume. No queremos hacer esto. Y esto no es nuestra gracia. Es nuestra anivares. Porque todo esto que te has dicho, no hay ni una hit. Si se encuentra el curso de la 6 de la 1 de la 3 de la 1 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 de. ¿Qué es lo que se ha? ¿Cómo se ha visto? ¿Es la la 1 de la 1? ¿Hemos conocido nosotros mismos? ¿Cómo se usen los datos de nuestro tiempo? Si nosotros no sabemosanos de nuestro tiempo, ¿cómo sabemos la economía? Eso es lo que nos dice que el consumo de la física que podemos hacer en el tiempo, no, ¿me entiendes? ¿No se entiendes? ¿Por qué? Porque no me ha llegado. ¿Quién que por qué me ha llegado? Pero yo no me ha llegado. ¿Por qué me ha llegado? Me lo digo, si yo tengo que para tu hogares. ¿Pero por qué me ha llegado? ¿Por qué no me ha llegado? ¿Qué es lo que hay en economía? 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 No te voy aıkarás del Sigo es que el suplemento de vitamina D también es un plan based de aplicación de planta todo lo que es No se puede ver, pero el vitamina B12 es un plan based aplicación de aplicación plant based factory made no animal no hay 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 del y hay hay de y y hay tu y y y ¿Qué es lo que se ha visto con el hombre? ¡Gabarón, no, joven! ¡No, no, 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 no. ¡Eres que vean! ¿ese lo que se ha visto con el hombre? ¿Qué es lo que se hace con el hombre? ¿Qué es lo que se hace con el hombre? La vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. Lo que hay en cartografía, la vida es la vida, la vida es la vida. ¿Cuáles han hecho la mayoría de las cosas? ¿D癖 participando en Colombia? Lo que haríaенным la vida. ¿Por qué haríamos tenido ese sentido? ¿Por qué harías municipal? ¿!" ¿Sí. ¿AEra idea�ara? Sí. No, no. que no hay que destruir la industria. y tuvimos el producto de la mejora en los colonias. Es son mi su science, es el progres. ¿Por qué no has preguntado si es un science que yo me quiero? ¿Qué es lo que le da? ¿Quién pregunta lo que le da? ¿Nayval technology también ha hecho una gran búsqueda, por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo estaba aquí y ayudando a todo y lo que tenía. Entonces, hacerles grandes planes, no había habilitado. no es el nombre de la armada del garrada ¿Quién fue a quien se hizo? ¿Por el puse de la paz? ¿Quién fue a quien se hizo? ¿Quién se hizo? ¿Quién se hizo? ¿Quién se hizo a toda la forma de que se hizo? ¿Apulso que si se hizo a la forma de que no se hizo...? Science, Technology ¿Qué es lo que se ha hecho en la vida? ¿Vishuidhohun? ¿Ese es el vijján? ¿Niñatí Khojke píche ¿Yé es que Khojke shoshan ¿Queron que ¿Queron que ¿Queron que ¿Queron que ¿Queron que Si eres un solo, tu eres un solo de la luz también tiene mucha chance de la luz. No me he contra la luz. Me quiero decir que primero hay que saber de la luz. Primero hay que saber de la luz. ¿Qué es lo que se mantiene en el aeropuerto en el aeropuerto en el aeropuerto? ¿Qué es lo que se mantiene en el aeropuerto en el aeropuerto? ¿Qué es lo que se mantiene en el aeropuerto en el aeropuerto? ¿Qué es lo que se mantiene en el aeropuerto en el aeropuerto? ¿Qué es lo que se mantiene en el aeropuerto? ¿Qué es lo que se mantiene en el aeropuerto? ¿Qué es lo que se mantiene en el aeropuerto en el aeropuerto? ¿Qué es lo que se mantiene en el aeropuerto? ¿Qué es lo que se mantiene en el aeropuerto? ¿Qué es lo que se mantiene en el aeropuerto? ¿Qué es lo que se mantiene en el aeropuerto? ¿Qué es lo que se mantiene en el aeropuerto? ¿Qué es lo que se mantiene en el aeropuerto? ¿Qué es lo que se mantiene en el aeropuerto? ¿Qué es lo que se mantiene en el aeropuerto? ¿Qué es lo que se mantiene en el aeropuerto? ¿Qué es lo que se mantiene en el aeropuerto? ¿Qué es lo que se mantiene en el aeropuerto? Gracias por ver el video